Bueno, pues lo han visto, son unas condiciones de vida que a la mayoría de nosotros nos sorprende bastante. Ellos sí, María, la sonrisa no la quitan de la boca en ningún momento. No la pierden nunca, María. Fíjate que yo sufrí un verdadero impacto tras visitar esa casa, pero cuando llegamos a la zona de la cocina, de lo que ellos llaman cocina, y nos invitan a probar de su comida, con lo poco que tienen, es que eso es lo que te atrapa de Gambia, su gente, su amabilidad, su calidad humana, que no tienen nada y te lo dan todo. Y sí, te queda un sabor amargo, pero también un tanto dulce. Oye, lo de el arroz con cacahuetes machacados no suena nada mal, ¿a qué saben? Estaba buenísimo, María. Tenía un gusto picante. Allí cocina mucho con aceite de palma. Yo la verdad es que no pregunté cómo estaba elaborado, porque bueno, para adentro, y estaba buenísimo. Estuvimos también en casa de otro chico, de Aliu, en otra aldea diferente, de otra tribu diferente, en el Dunquebé. Quiero comentar una cosa, María. La elección de estos dos chavales, de estos dos niños, no fue casual. Ellos participaron días después en un partido solidario, en un derbi, representando unos al Real Oviedo, otros al Sporting de Gijón. Bienvenidos a ver mañana, turias, imágenes inéditas, un partido divertido, solidario, y bueno, toda una elección para todos nosotros. Mañana lo verán. Volvemos al día de hoy. Yo aprovecho, hija. Volvemos al día de hoy. Visitamos la casa de Aliu, en Dunquebé. Verán ustedes que la casa es un tanto diferente a la que hemos visto de Omar, pero es que las diferencias entre ambos van más allá. Las circunstancias, tanto de Omar como de Aliu, son bien diferentes. Cuando uno llega a una aldea africana lo primero que le sorprende es el modo en el que es recibido Así se nos acogía nuestra llegada al segundo pueblo en el que Asturias por África lleva a cabo sus proyectos Con la ayuda inestimable de los vecinos y su carro nos dirigimos todos juntos rumbo a un nuevo hogar gambiano por descubrir En la aldea de Nungunkebe vive Aliu, un joven de 14 años con toda su familia Él también quiere mostrarnos su casa y su forma de vivir Aliu no habla inglés, su lengua es el bulut, etnia a la que pertenece, así que nos hemos buscado un traductor de lujo Biri, ex jugador de fútbol internacional que también pertenece a esta etnia Biri Biri fue el primer futbolista africano que consiguió jugar en Europa y en el recuerdo de todos está su estancia en el Sevilla Todo un placer contar con su ayuda, sin más, Aliu nos muestra su hogar Aliu dice que es la casa de su madre ¿Cuánta gente vive en esta casa? Solamente tres personas que vive en esta casa ¿Tres solo? Tres, sí Pero su familia es más numerosa Sí, tiene mucha familia, pero en esta casa solamente tres que vive aquí Seis son los hermanos que tiene Aliu, pero al vivir separados el espacio es mayor Estamos en la habitación de Aliu, donde Aliu dormir a la noche Aliu dispone al menos de una cama sobre la que dormir, aunque de nuevo nos encontramos con la ausencia de electricidad El contraste con la casa mostrada anteriormente, la de Omar, es evidente Aún así, una circunstancia provoca que la situación de Aliu sea más preocupante No estudia y no sabe inglés, lo que le augura un futuro incierto Su etnia es la Bolov y su lengua tan solo es hablada por el 15% de la población El aislamiento en estas circunstancias es inevitable Tras esta reflexión, seguimos visitando las diferentes estancias de la casa de este joven que sueña con ser futbolista Donde estamos, donde Aliu, madre, correo, comida, si llueve, viene en este habitación, donde ella sigue cocinando Cuando las lluvias fuertes Él quiere jugar fútbol, como profesional Pregúntele cuál es su equipo favorito y en qué posición le gusta jugar No, aquí está, aquí está hay hospitalidad como la gambiana y como la hora temprana aún no invita a la comida, se nos ofrece una tacita de té. Hemos intentado mostrarles un trocito de las vidas de Omar y Aliu, unas vidas que quizás no son tal y como nosotros la concebimos, en las que faltan cosas tan básicas como la electricidad, pero que sin embargo están repletas de sonrisas y cariño.